Nos vamos rápidamente a La Matanza. Operaba una banda identificada como la banda del Duna Rojo y la van a ver en acción, en este documento. Ahí viene el auto en la esquina y van a ver el nivel de violencia. Hay un vecino, camioneta blanca, estacionando, pero llega la banda del Duna Rojo y opera de esta manera. Observen. Salen una puerta, la otra, bajan tres delincuentes. Tres delincuentes, dos armados ya apuntándolo desde que bajan. Van directo. Fíjate cómo termina Cata, el vecino, resignado, tirado. Le sacan la billetera, el celular, pero van en busca de la camioneta a la que aparentemente venían siguiendo. Y así queda, tirado en el piso. Ni se mueve, se queda ahí protegiendo su vida, básicamente, porque qué podía hacer. Se bajaron directamente apuntándolo. Fueron segundos, además. Trabaja en vivo. Leo Godoy en el lugar, Leo. Indonesia al 6025 de aquí de La Ferrer es el lugar donde se encuentra esta casa, donde estaba este hombre que llegaba de trabajar las cinco y media de la tarde e intentaba estacionar su camioneta para poder ingresar a su casa. Ustedes van a ver que les lleva un poquito más de tiempo. ¿Por qué? Porque aquí está esta persiana, pero tomaba todos los recaudos porque obviamente da señas toda la casa de que tenían algún tema con la inseguridad y que venían preocupándose por eso, porque fíjate lo que es esta casa. Dos cámaras de seguridad, rejas por todos lados, hasta el buzón enrejado. Dicen que los recaudos los tenían, tenían muy presente el tema de la inseguridad, pero igualmente esos segundos en que llegás a tu casa no lo podés evitar bajarte para poder ingresar. Y fue ahí cuando estos delincuentes, que ya están identificados por toda la gente aquí del barrio, porque los conocen, porque es claro, el auto no es un auto que pase desapercibido ni que uno pueda... Mirá, nosotros desde que entramos a Morón y llegamos hasta aquí, hasta La Ferrer, creo que no cruzamos ninguno, un arrojo. Entonces, en particular, es un auto que es bastante identificable y que los vecinos ya lo vienen ubicando y que ha cometido una serie de delitos aquí en la zona, pero bueno, cuando ya lo vio venir este hombre no pudo hacer nada. Ya bajaron con las armas, lo encañonaron... Resignado estaba. Y directamente lo hicieron tirar al piso. Totalmente resignado. Totalmente, claro, que no te queda otra, Cata. No, obvio, ¿qué vas a hacer? Pero además ya bajan apuntándote, es como, ¿qué podés hacer en ese momento? Sí, la pregunta que uno se hace, Cata, Leo, es, ¿no hubo un control policial? ¿No paran un vehículo que a priori puede parecer sospechoso? ¿No hay efectivamente distintos controles? ¿Cuánto podés transitar? Porque cualquier control policial, salvo que miren para otro lado, los paran, los revisan, le encuentran las armas. Claro. Exactamente, aparte, un auto al cual, como te digo, con características muy particulares y que los vecinos vienen hablando de este auto. No es algo que, bueno, por primera vez actuó esta banda que se mueve en este vehículo, sino que es algo que los vecinos ya vienen denunciando. Por lo tanto, si ves un auto de una roja, y bueno, lo mínimo que tenés que hacer es tratar de pararlo, por lo menos para preguntarle qué hace en la zona y ver qué llevan allí adentro. Bueno, eso no sucede y esta banda sigue atacando una y otra vez y como te contaba, este hombre, que está muy resignado, te digo, temprano, pudo dirigir una palabra cuando se va con los chicos a la escuela, pero realmente está aterrado, aterrado, y realmente dice que no aguanta más, que ya no sabe qué hacer porque cuál es el próximo paso, decía, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Esperar que me maten? Bueno, y con ese miedo se fue a llevar a sus hijos a la escuela temprano y obviamente porque dice, ese Duna ya se mueve acá en la zona, nosotros tenemos miedo, por lo tanto yo no voy a poner mi cara ni voy a hablar en la tele, disculpenme. No, está claro y es comprensible, Leo. Eso, eso, ¿no? Y acá la intención no es exponer a nadie, sino exponer a los delincuentes, ¿no? Lógicamente, y exponer lo que vive en muchos barrios. La Matanza quizás sea uno de los peores lugares porque uno permanentemente reporta y también es un lugar, y esto hay que decirlo, muy grande. Recorre un poco el barrio, Leo, para mostrar cómo se tienen que cuidar los vecinos en esta zona. A ver. Mirá, es algo que realmente llama mucho la atención, cómo viven los vecinos. En realidad es algo que se repite en muchas de las zonas y es lo que hablábamos un poco hoy con algunos colegas aquí, que es cuánto hemos perdido de la vida de los barrios es a partir de la inseguridad. Porque si vos ves, a partir de cómo se vive, bueno, perdiste la tranquilidad y tenés que invertir mucho dinero en lo que es la seguridad. Mirá, le voy a pedir a Marce, vamos a cruzar y quiero que veas esta casa, por ejemplo, que tiene detalles que vos te das cuenta que son familias que tratan de ponerle onda, por así decirlo, dejar su casa linda, pero igualmente esos detalles son una reja, son una reja, una reja que tiene estas particularidades, estos detalles, pero mirá, reja, puerta reforzada, mirá lo que es esta reja también. Donde acá vos abrís la ventana y quisieras ver la calle de tu barrio, bueno, no, ves un enrejado que casi no te permite ver hacia afuera. Vamos a seguir mostrándoles. Mirá, puerta de un kiosco, mirá por dónde te tienen que atender, por la ventanita donde vos tocas timbre y donde abren para atenderte. En este momento está cerrado este local, pero fijate ese detalle. Si vas a la casa de al lado, encontrás la misma situación. Fijate acá, la cabina de gas también totalmente sellada, lo único que queda es ahí por donde se ven los números del medidor. Bueno, reja, portón, súper sellado, ¿no? Fijate lo que es, no entra la luz en este portón. Bueno, así continuamente. Si uno va recorriendo todas las casas de aquí del barrio, te vas a encontrar con esa misma situación que habla de un lugar que, bueno, lleva a los vecinos a tener que cuidarse de este modo. Y acá llama la atención porque te decía, cinco y media de la tarde, Fagu, aquí hay un supermercado que es supermercado de barrio, los chinos como los conocemos generalmente, donde viene mucha gente. Entonces, a esa hora, en ese momento, deciden atacar estos delincuentes. No le importa nada, digamos. Fijate, bueno, acá también, todo reja. Seguimos avanzando, mirá, mostrándoles... Es que es lo que marcamos siempre, Leo. Son las cámaras, obviamente. Es lo que apuntamos siempre. Rejas por un lado, por otro lado cámaras, por otro lado alarmas privadas, alarmas vecinales, cercos electrificados. A pesar de que todo eso está en el ecosistema del Conurbano, lo vemos permanentemente, lo muestran los chicos cuando recorren, obviamente, con los móviles de equipo de noticias de A24, distintos barrios. Está y a pesar de eso, lo que siempre parece faltar es la presencia policial y a pesar de eso, la inseguridad sigue, evidentemente, en alza, ¿no? Exactamente, Facu, así como lo contás. Por acá casi no hemos visto pasar ninguna patrulla. A ver, vamos a ver, acá viene una señora, vamos a tratar de hablar con ella, a ver qué nos dice, qué nos puede contar. Buen día, señora, ¿cómo le va? Bueno, usted es de acá, del barrio. Bueno, ¿cómo está el barrio con el tema de la seguridad? Y hay... ¿Hay seguridad? Un poco hay, sí. En la parada, cuando vas a tomar colectivo temprano. Ahí es un problema. Sí, sí. ¿Y qué roban? ¿Con motos, en autos? A mí, gracias a Dios, nunca me pasó nada, pero por comentario, moto... ¿Del Duna Rojo escuchó hablar de ese auto que anda robando por lo general acá en la zona? Escuché comentarios, sí. Sí, 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 sí. Es que es preocupante. Sí, sí. Tienen que salir un poquito más las patrullas, pero mirar. Eso mismo. No ir jugando con el celular. Claro, eso mismo, Leo. Tienen que salir y patrullar. Prestando atención a la calle. Muchas gracias, señora. Bueno, Leo, hasta ahí clarísimo, me parece que el... Bueno, Paco, fíjate que hasta la señora sabe del Duna Rojo, ella también lo ha escuchado. Pero, por supuesto, el sentido común de los vecinos, patrullar, mirar, estar atento, seguramente el auto estará guardado un tiempo, pero la policía tiene que seguir profundizando la investigación. Leo, ya volvemos, gracias. Exacto. Hasta luego.